9ª a Sor Ana de Los Ángeles Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu providencia amorosísima, nos diste el ejemplo de los santos, haz que al contemplar la vida de la bienaventurada Ana de Los Ángeles, y al meditar las virtudes que ella vivió heroicamente, sepa yo sacar propósitos eficaces para mejorar mi conducta, y buscar la santidad en el lugar y en el estado en que tú me has colocado, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por ser quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme bien, enmendarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Noveno día Ana de Los Ángeles Ana de Los Ángeles se mostraba siempre solícita para el trabajo, procuró aprovechar al máximo el tiempo que Dios daba, y siendo enemiga capital de la ociosidad, hacía todo tipo de trabajos, también los más humildes y penosos, para aliviar así a las demás. Cuando fue sacristana, cuidó con todo esmero el decoro y ornato de la casa de Dios, dedicando sus energías a la limpieza y decencia de todo lo relacionado con el culto. Era tal su responsabilidad, que aun estando enferma o atacada por dolores y achaques, no descuidó su oficio. Oración Dios Todopoderoso, Creador del Universo, que has impuesto la ley del trabajo a todos los hombres, concédenos que, a ejemplo de la Beata Ana de Los Ángeles, y con su intercesión, realicemos fielmente las obras que nos encomiendas, y nos ayudes a santificarnos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Preces a la Beata Ana de Los Ángeles, Montiagudo Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Beata Ana, hija elegida de nuestra patria. Beata Ana, cristiana ejemplar. Beata Ana, mujer de vida, luz, verdad y amor. Beata Ana, contemplativa y efectiva intercesora. Beata Ana, gran amante de la austeridad. Beata Ana, silenciosa orante y con singular irradiación apostólica. Beata Ana, fiel ejecutora de las normas de la iglesia. Beata Ana, monja de corazón ardiente y penetrante. Beata Ana, ángel de consejo y del consuelo. Beata Ana, compañera de caminantes y peregrinos. Beata Ana, penitente y ejemplar. Beata Ana, corazón manso y humilde de las necesidades de los hombres. Beata Ana, servidora de los pobres, enfermos y perseguidos. Beata Ana, amiga e intercesora de las almas del purgatorio. Oración final. Tú que fuiste la flor escogida de santidad, que recrea y ennoblece en nuestra tierra, te pedimos que, por la recitación de estas preces, aumente en nosotros el deseo de imitarte, así como robustezcas por el amor que tuviste a Jesús, nuestro gozo, alegría e ilusión de servirte. Amén. Beata Ana de los ángeles, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.